Es difícil, tengo la respuesta Ahora un ratito Ya saben lo que se viene, se viene La segunda parte del show del chiste de Santiago Talledo No se lo pierdan, porque va a estar muy bueno No se lo pierdan, no se lo pierdan ¡Oye, boca! ¡Mierde! ¡Se traba una fuerza! Ninguno de esos tres Soy el mejor contador de chistes De toda la historia Va un pollito a la casa blanca Y dice Quiero ver al presidente Clinton Quiero ver al presidente Clinton No pollito, Clinton está en Ohio ¿En Ohio conmigo? Va un señor a la farmacia y pregunta ¿Hay ampollas? El permacéutico le diga Hello, Mr. Poyas Entra una señora a la tienda Y el de la tienda le dice Usted me dirá Y me diré más o menos unos 75 con tacos noche En la óptica Tintera un señor y dice ¿Te da unas capas? ¿Para azul? No, para L ¡Es buenísimo! Estaba la directora del colegio de perros Y empezó a tomar lista Doberman Presente 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 Eh, no me sé No me quiero alemán Presente ¿Budón? Presente ¿Caniche estoy? Después de un siglo de matrimonio El hombre muere En la semana muere la mujer Y se encuentra en el cielo Y le dice Ay, mi amor Te he encontrado Era hasta que el mortero separe ¿Qué le dijo un jardinero a otro? ¿Qué le dijo? Disfrutamos Disfrutemos mientras podamos ¿Qué le dijo la pared a la computadora? ¿Qué le dijo? Así que tú también tienes Windows Y voy a rematar con el último que dice ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen postrecito Bueno, Jimmy No le hagas caso Y quédate terenito ahí sentado Muchísimas gracias Por presentar este yo del chiste Eh, llegaremos pronto con muchos más Y les agradezco A todos por haber Me acompañado con estos chistes tan graciosos Galera, al aire Muchísimas gracias